Y vamos con la actualidad más puntual que tenemos en nuestra localidad a través de esta casa de Radio Cartaya, Emisora Municipal. Y para ello vamos a hablar con Miguel Acevedo, que le pertenece a la Asociación Carta Rota, es su presidente. Bueno, Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, Isabel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues, mira, muy bien y encantada de hablar contigo, de charlar este ratito. Me encanta estar siempre aquí en la Radio Cartaya. Y buenos días a todos los cartaderos también, claro. A todas las personas que nos están escuchando, que esperamos que sean muchas, Miguel. Bueno, antes de nada, antes de hablar de la actividad de hoy y del día de hoy, que es importante, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra la Asociación Actualmente Carta Rota? ¿Tenéis en mucha actividad? Pues, como por temas de logística no estamos muchos en el pueblo, seguimos trabajando, pero desde la distancia. Sí. Y hace cuestión de unos meses sacamos nuestro primer libro y ahora vamos a sacar nuestro primer como documental. Así que estamos un poco trabajando a la distancia, pero en grandes proyectos. No tan continuado y en pequeñas cositas, sino en grandes proyectos. Ajá, claro. Supongo que la distancia también por el trabajo, los estudios, ¿verdad? Es un poquito complicadoso y gente muy joven, ¿verdad? Sí, y ahora mismo estamos todos desperdigados, la verdad, porque necesitamos labrarnos como quien dice un futuro. Claro. Y cada uno pues está en una punta de España, la verdad. Así es. Pero bueno, seguimos haciendo cositas por el pueblo. Desde luego. Lo que nos interesa y que siempre vamos a estar ahí para quien nos necesite y quien quiera contar con nosotros. Vamos, que sepa todo el mundo que Carta Rota sigue y sigue además con fuerza, ¿eh? Aunque cada uno esté en un punto distinto. Bueno, pues vamos al día de hoy. Estamos a 28 de junio. Es el Día del Orgullo LGTBI. Es un día importante porque seguramente coincides conmigo, Miguel, que tenemos que seguir conmemorando este día, ¿verdad? Es importante luchar por la igualdad, la empatía, el respeto, ¿verdad? Es muy importante. Es que todavía hay 70 países en los que está prohibido ser homosexual o incluso… Pero nadie te puede prohibir ser quien tú eres y encima hay 8 países donde incluso es pena de muerte. Es que queda muchísimo trabajo por hacer y yo muchas veces por aquí escucho comentarios de por qué no existiría del orgullo hetero. Porque no te matan en otros países por ser, por ejemplo, maricón. Es que lo voy a decir, claro, es que las cosas es así, la verdad. Y ahora mismo, mira que España somos punteros en ese aspecto y que tenemos muchos derechos, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Muchísimo. Queda mucho para hacer. Queda mucho por hacer en cuestión de, sí, y de remover conciencias, ¿verdad? De que se normalice toda esta situación de una vez, ¿verdad? Totalmente. Además, nosotros con la actividad que vamos a hacer hoy lo que vamos a intentar es remover un poquito las conciencias. Fíjate, has dicho 70 países aún en el mundo en el que vivimos, en el siglo en el que estamos, y 8 países con pena de muerte simplemente por el hecho de algo que pertenece a la intimidad de la persona. Y es que, y no solo eso, es que no es que esté prohibido, sino es el rechazo también, el rechazo, es la libertad al final. Es que no es ni tu orientación, es tu propia libertad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Estamos luchando por, al final, pues esto, por la libertad. Por la libertad de cada uno de nosotros, que podemos hacer con nuestra intimidad lo que queramos, mientras no hagamos daño absolutamente a nadie, ¿verdad? Ame, a quien ame, te vamos a querer igualmente. Exactamente. Tenemos que querernos un poquito más. Es que falta de amor hace en este mundo en el que vivimos, Miguel. Totalmente. Falta mucho amor. Y hay que quererse a uno mismo, hay que quererse primero a uno mismo para poder querer a otra persona. Es verdad, por ahí es por donde debemos empezar, ¿eh? Fíjate, en la programación que ha organizado el ayuntamiento, que es muy amplia y es maravillosa, Carta ya orgullosa, dentro de esta misma programación han tenido lugar incluso charlas, en donde se ha hablado de esa parte psicológica, ¿no? De esa parte tan importante en gente quizás muy joven, a lo mejor también otras que no son tan jóvenes, pero sobre todo en esos adolescentes de 13, 14, 15 años que empiezan a conocerse o a ver... Totalmente. Y que hay que ayudarlos, ¿no? Y a sus padres también hay que ayudarlos a entender la vida, pues, de esa manera, ¿no? De esa forma, que no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Claro, y es que están en un proceso de esos jóvenes de buscarse a uno mismo y de ver qué le gusta, qué no, y al final que tú veas que eso que te gusta no está bien visto, al final creas un rechazo en ti mismo. Es verdad. Y al final no te estás queriendo a ti mismo y no vas a poder querer bien. Vas a poder querer, sí, pero no vas a poder querer bien. Y al final todo se resume en quererse uno mismo, en si tú te sientes a gusto contigo, el resto ya es que da igual. Sí, y además... Y mi mensaje a los jóvenes que fuera del armario se están más fresquitos, la verdad, y que al final que digan lo que digan, que a quién le importa lo que yo haga, como diría Alaska, la verdad. Además de verdad, maravilloso tema. Sí, así seguiré. No, Nina, con ese tema hemos empezado el día de hoy. No podía evitarlo. Digo, tengo que poner este tema sí o sí, porque para mí, además me siento muy identificado en todos los sentidos. En muchos sentidos nos podemos sentir identificados con... Totalmente, con esa canción. Con esa canción. Libertad, libertad. Totalmente. Al final es eso, libertad. Todo se resume en la libertad propia de uno. Bueno, hoy tenemos la lectura del manifiesto que será a las 12 en la Plaza Redonda, donde Radio Carta ya va a estar y se lo emitiremos muy prontito, donde vamos a tener una performance a cargo de Raquel Martín, Mariposas en el Mar. Pero esta tarde tenemos en la presentación, como tú bien has dicho, de ese docu-reportaje y además una mesa redonda. Bueno, nos centramos en el docu-reportaje porque, según me han indicado, y además hasta la propia concejala del área estaba muy ilusionada con este docu-reportaje, porque al parecer es sobre las actividades que se hicieron el año pasado, ¿no? Sobre la gala, ¿no? Sí, al final es un poco... No llega a ser documental, porque para que sea como un documental tiene que ser más laborioso, más trabajoso, más ver el recorrido y la historia de una actividad como esta, por ejemplo. Y al final lo hemos denominado como docu-reportaje porque al final es como una especie de resumen de todas las actividades que hicimos cartarrota con el Ayuntamiento el año pasado y todas las instituciones y toda la gente que colaboró y mezclado así con rasgos de documental, como las voces así de fondo, no sé si me entienden. Sí, perfectamente. Y por eso lo hemos denominado un poco docu-reportaje porque al final es un resumen con rasgos de documental y la verdad que ha sido muy bonito porque yo, por ejemplo, cuando estuve montando el vídeo, compañeros y tal, que estuvimos ahí liados en el vídeo, se nos saltaban las lágrimas. Emocionante, ¿no? Se nos saltaban las lágrimas de lo que conseguimos el año pasado, de que gente, jóvenes, gracias a las actividades que hicimos el año pasado, salieran del armario o incluso no solo con su familia, sino con sus propios amigos. Y creo que ese fue el regalo más bonito que conseguimos, la verdad, que gracias a nosotros se sintieran cómodos, que gracias a nosotros se sintieran libres de poder decirlo y que gracias a nosotros y que gracias a nosotros se sintieran como parte de algo para poder, eso, al final, ser libres otra vez. ¿Te ha llevado mucho tiempo el montar este docu-reportaje? ¿Os ha llevado mucho tiempo? Bueno, ahí es que al final era una semana de actividades, muchos vídeos, muchos resumen y, claro, no queríamos que fuera tampoco muy largo y lo hemos intentado resumir entre 10 y 15 minutos, porque al final nos hubiera encantado poner de todas las imágenes, pero era una semana de actividades que entre que se visiona todo, se monta todo, se elige música, se elige más o menos una pequeña estructura, unos pequeños audios. Tiene trabajito, ¿verdad? No te podría decir cuánto, pero sí tiene laborioso un poco. Desde esta casa sabemos que el montar un docu-reportaje es complicado, no se crean que se hace en cuestión de nada. Lleva su tiempo y, bueno, ¿ha sido difícil elegir esas imágenes? Porque, como tú bien dices, fue muy extenso. ¿Ha sido complicado? No, porque al final hemos intentado meter de todo, la verdad. Hemos metido todo resumido y el elegir las imágenes al final es que era todo bonito lo que hicimos y todo lo que conseguimos, así que intentamos meter de todo. Nos hubiera gustado meter todas las charlas, todo, pero al final nos hemos quedado un poco con los discursos de los cartalleros y las cartalleras y, bueno, esta tarde lo podrán ver a las 7 de la tarde y a partir de esta hora también lo publicaremos en nuestras redes sociales, en arroba rotacarta, en Facebook y, nada, espero que lo disfruten. Fue muy bonito, la verdad. Que no se esperen un documental porque al final es un vídeo resumen de todo lo que conseguimos y nosotros, montando eso, es lo que te digo, y nos hemos emocionado. La verdad, viendo las cosas que hicimos y tal y fue al final hasta emocionante el montaje. Estoy segurísima de que es un docu-reportaje sobre todo cargado de emoción y, bueno, una vez que veamos ese docu-reportaje, tenemos una mesa redonda. El mundo necesita color y es una verdad como un templo, el mundo necesita color. Todos los colores del arco iris deben de estar incluidos en el mundo. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir, cómo vais a empezar. Pues el mundo necesita color al final también es el nombre del docu-reportaje porque al final fue un poco el eslogan del año pasado y lo hemos querido traer de vuelta para que no se pierda y al final lo que vamos a hablar en la mesa de debate va a ser un poco... no vamos a meternos en ámbitos personales ni nada. Simplemente nos vamos a centrar un poco en contestar a comentarios simplistas. Ah, sí. Me explico. Qué interesante. Vamos a contestar a comentarios que hemos escuchado toda nuestra vida por aquí, por el pueblo y vamos a debatirlo pues entre personas que están dentro del colectivo, fuera del colectivo, vamos a ser cuatro o cinco personas, yo como mediador, y simplemente vamos a sacar como cuatro frases y a partir de esa frase pues saca ciertas preguntas. Es decir, frases que son reales, en que habéis captado y que ahora se va a poner sobre la mesa y se va a debatir. Totalmente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que haya un poco de... De intriga, de lo que vamos a hablar. De intriga totalmente y, por ejemplo, un comentario que hemos escuchado aquí, por ejemplo, bueno, no recuerdo dónde, pero fue un comentario del tipo, es que allí no van a, refiriéndose a las carrozas del orgullo, es que allí no van a reivindicar, solo van a emborracharse. Eso es totalmente mentira. Claro que es totalmente mentira. Y creo que lo dijo una persona borracha, además, en la romería. Tú no vas detrás de una carroza también en romería, es otro tipo de culto, pero es otro tipo de lucha, ellos por culto, nosotros por reivindicación, pero al final no solo vamos a emborracharnos, obviamente... Es una fiesta reivindicativa. Totalmente. Es una fiesta reivindicativa, ¿no? Claro, y queremos dar un poco los puntos en contra, a favor de todas esas frases simplistas que al final hacen daño, porque ellos se creen que no hacen daño, pero, no, no, yo no soy homófobo, pero, mira que hay un pero ahí. Sí, o esa frase de, pues yo tengo un amigo gay. Ah, pues yo tengo un amigo gay. Pues estos comentarios son a los que nos vamos a responder y nos vamos a cuestionar y vamos a dar distintos puntos de vista, distintos puntos de opiniones. Qué interesante, Miguel. Muy interesante. Porque es que al final, hasta dentro del propio colectivo también hay diferentes puntos de opiniones y diferentes, obviamente no todo el mundo piensa igual. Afortunadamente, afortunadamente, tenemos un mundo... Totalmente diferente y lleno de color. Y es que es así. Y nos vamos a centrar un poco en eso, ¿sabes? Seguramente, además de las frases que vosotros lleváis o vosotras, también van a surgir otras frases, seguro. Seguro que alguna persona dirá, oye, yo escuché tal cosa y ¿qué pensáis de esto? Porque yo me indigné y a lo mejor otra persona pues no se indigna tanto, a lo mejor lo recibe de otra forma, ¿verdad? Muchos puntos de vista, como tú estás diciendo. No, eso es muy interesante, sin duda. Miguel, esa invitación... Bueno, mañana tenemos en la segunda gala, ¿eh? La gala, hombre. Madre mía, ¿eh? Con Víctor Andrade, Fermín y Kika. Fíjate, qué trío, ¿eh? Qué trío. Es un trío maravilloso. Ayer rentuimos en la suerte de hablar con Víctor, que estaba bastante emocionado. Yo diría que nervioso no es en la palabra, pero sí emocionado porque se dirigía a todo su pueblo, ¿no? A sus amigos, a su familia. Y estaba bastante emocionado. Y con Fer también hemos tenido la posibilidad de hablar, que estaba muy bueno, que él decía que no escribía nada, que todo era... Ya tú sabes cómo es Fer. Él no necesita ningún guión. Nada, nada, nada. Él es todo pura improvisación. Totalmente, es maravilloso. Y bueno, tendremos a la Drag Queen, a Kika Lorace, que es fantástica y que nos va a hacer bailar segurísimo, ¿eh? Pero seguro. Increíble, Kika Lorace, aquí en el pueblo. La verdad, me parece un cartelón, la verdad. Sí, sí, totalmente. Es una programación de toda la semana que a mí, por pena, no he podido estar en todas las actividades, la verdad, porque llegué justo ayer al pueblo. Sí. Pero bueno, la verdad, estoy encantado con toda la programación, con todo lo que se hace y darle un aplauso también al ayuntamiento y a las instituciones por seguir haciendo esto, la verdad. Así es. Y a ustedes por darle promo. Nada, por Dios. Totalmente, un aplauso a ti también, ¿sabes? Para eso estamos. Además, es una programación que es muy amplia, lo cual quiere decir que nuestra administración y nuestro ayuntamiento, ¿verdad?, que es el ayuntamiento de todos, que es lo que ellos quieren y ellas quieren anunciar, ¿no?, a los cuatro vientos, que es un ayuntamiento para todo el mundo del color que sea, que da igual, ¿no? Y que esta programación, pues, que supere a la de incluso algunas capitales, ¿eh?, que es muy fuerte, ¿eh? ¡Guau! Es una super... Es fantástico, ¿eh? Es increíble, es increíble, la verdad. Hay que darle la enhorabuena a la Constitucional de Igualdad. Totalmente, y que se mueva esto desde los pueblos, porque las ciudades al final, como decía Fer, que la gente, pues, él se fue para ser libre a la ciudad. Verdad. Y al final, los cambios y todo se vive desde el pueblo y desde las zonas rurales, y aquí es donde de verdad se genera el cambio, en los pequeños pueblos, en las pequeñas zonas rurales, que no es tan pequeño, pero que aquí es donde se puede remover conciencia realmente y donde empieza el cambio, el pueblo. Fíjate, es una frase que si la analizamos es bastante dura, ¿eh?, salir de tu pueblo e irte a una ciudad para ser libre, ¿eh? Claro, él lo dijo, él lo dijo el año pasado en La Gala. Es duro, es duro. Yo me fui a Barcelona para ser libre. Y lo recargamos también en el docu-reportaje, lo he dicho porque me he acordado del discurso que dio, la verdad, y remarcamos ese comentario que hizo. Y afortunadamente, pues, tenemos una amplia y hemos tenido una amplia programación con esta cartalla orgullosa, maravillosa, llena de color. Pues, Miguel Acevedo, esa invitación para que todas las personas vayan esta tarde al Área de Igualdad, a la Antigua Casa de la Cultura. Bueno, pues, nada, invitaros a todo el mundo a las siete de la tarde que va a ser al final como un podcast, como allí vamos a estar de convivencia, de cháchara y vamos a generar pues un debate y simplemente lo que queremos es remover conciencia, que sea un orgullo crítico, que sea, que nos haga pensar, que sí, al final es que nos haga pensar, que sigamos pensando en esas cosas que podemos cambiar, cómo podemos deconstruirnos, cómo podemos hacer cosas bonitas por el pueblo. Y invito a todo el mundo que vaya para allá, porque va a ser, al final, es una convivencia y un punto de encuentro donde vamos a charlar, debatir, aprender desde diferentes puntos de vista y ver todo lo que conseguimos el año pasado, lo que estamos consiguiendo este año y lo que vamos a poder conseguir. Así es. Porque esto no se acaba. Esto no se acaba. Prometemos volver y con fuerza y no irnos en ningún momento. Hombre, volveremos, esperemos, que dentro de 10 años con un documental de todo el recorrido. Ya te digo. Que sea conseguido. Así es. Y no con un reportaje. Miguel Acevedo, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con esta, tu casa. Sí, contigo. Aquí tienes tu casa para cuando tú quieras y tu colectivo, por supuesto que sí, tu asociación. Carta Rota. Nadam y Nadam, que por un mundo lleno de color, feliz día del orgullo LGTBI. Muchísimas gracias y viva la libertad. Viva la libertad. Muchas gracias. Adiós, Miguel. Chao. Adiós. Cartaya, 107.2 FM, Ensora Municipal.